Mira como ha quedado Ahí está la lacto del 2025 Nueva lacto, chequen Nueva lacto del 2025 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 Tratando de arreglar mi lacto Vamos a ver como es que lo arreglamos Estamos en el proceso Como ven ya le he abierto un poco al lacto Sin romper nada Como están viendo Como es todo por aquí bien chévere No he roto nada para arreglar mi lacto Señoras y señores Esto está increíble ¿Ves? El teclado hay que sacarlo bien Miren mi gente Como es que uno abre una lacto Lo que pasa es señoras y señores que esta lacto es moderna Esta lacto es la del 2016 Y es así Se ve inmontable Aguanta maquito A lo que yo puedo hacerle esto aquí happy Que no me engaño Miren Miren que cosa mamufia Se encajo aquí ¿Ves? Este es el keyboard Como están viendo Es moderno Para la tablet Esto 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 Este es el sistema de moverla Puede uno poner la tabla Y Miren E Y Y